qué tipo por qué me pones eso tan difícil ok, tengo la de maes, pura vida, firma, chivo a ver, qué significaba chido chiva como padre, bien, chido, chévere ajá, este, el pura vida pura vida, qué onda, qué onda, qué pedo el tuanis el cuál el tuanis tuanis esa no me has dicho sí, sí se lo he dicho qué pasa no el tuanis es como decir todo está bien pero esa palabra yo, de hecho que yo no la uso porque esa palabra lo usa mal porque es que esa palabra Gregory que sabe, es tico esa palabra lo usa mal la gente los pachucos la gente la vara es así, sí, porque nosotros los amo mucho es que las que más las que yo más utilizo o que escucho que hablas mucho es pura vida mae que vara que tica esta la chiva creo que es todo lo que dices lo que uso yo el mae el mae yo puedo el mae lo dejas y se utilizar pero ya estás volviendo a decir mae pues baja la moca pues vale es que ¿sabes qué es? entonces la palabra tuanis ¿a qué le puedo decir? ¿cómo lo puedes hacer en una oración? ok por ejemplo usted viene y me enseña con material algo que usted se compró algo de maquillaje entonces yo yo digo ¿qué tuanis que está? es esa ese encrespador que está o yo puedo decir mae que tuanis o yo puedo decir mae que tuanis que está es como que yo diga Cintia que bien que estás pero ese vocabulario del tuanis y del mae lo usa la gente de calle para que me entiendan entonces pero mira Chama ya vete a la coño porque necesito ver qué más me va a preguntar y después después de que usted la escucha este sola y y después de que la ponga sola lo vuelve a hacer ¿le parece? ok vea ponga atención no no pero es que es un animal no 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 espérese que la voy a dejar sola se la voy a volver a poner y usted lo hace espérese ahora ahora ok ahí va como una guacamaya ok ahí va ahí va ok así que usted tiene que ser la que lo tiene que representar si me quieren mucho tienen que subir si no suben es porque no me quieren queremos escuchar la de una del salvador así que usted tiene que ser la que lo tiene que representar ya ya sube y lo que hice yo tienes que hacer tú hola no sé si podría hacer un beso se te quiere mucho igualmente bendiciones hágalo hágalo y que me pongan el video primero voy a intentar imitar vea este vea vea Judith usted quiere hola mi compadre hola comadre saludita ya bendiciones para todos hola gatita bendiciones hola señorita cinta se peda hola señorito chamo ajá que es lo que hay que hacer aquí bendiciones para todos vea vea la hora es de que les voy a volver a poner el video verdad lo van a escoger lo vamos a intentar bueno dígale que piensan las mujeres primero las damas que malo bueno ok ahí va ahí va bueno voy a intentar ahí va bueno muy agudo ahora ahora sí mi compadre lo voy a poner individualmente no 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 con cámara encendida te paga la cámara dale dale muy 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 ok no 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 ¡Suscríbete al canal!